Abre comillas, quiero trazar mis propios planes sin pensar en la llegada, solamente preocuparme del camino. Punto suspensivo, cierra comillas. Matas y Rames, el centro cívico ya hace parte de ese camino de mi vida, porque es el segundo año que estoy como finalista. Pero después de ayer, todavía mucho más, porque venimos al concurso, lógicamente a ganar, a pasarlo bien y todo, pero todos queremos estar ahí entre los tres. Pero lo que me dices ayer, los que estuviste, de verdad que ya fue una maravilla, un tesoro que lo voy a llevar para toda mi vida. Muchas gracias. Mi primera canción se llama Donde va el control. Quiero una forma de pensar que me agilice y tranquilice al mismo tiempo todas esas inquietudes de mi pecho. Quiero una forma de pensar que me equilibre en este filo que es la vida, que es bonita, esto perdona mis defectos. Una manera, un programa que comprima el formato de un problema que no sea para tanto. Que me convierta en un buen hijo, un buen padre, un buen marido, pero ojo, que no quiero ser un santo. Quiero trazar mis propios planes sin pensar en la llegada, solamente preocuparme del camino. Que sea leve a veces duro y si no es pedirlo mucho una chuleta con el consejo de un amigo. Que ese camino me haga fuerte y con un poco de suerte andar con calma y poder estar allí. Allí en la tienda de un amigo que hay guitarras y hay libros y contarle todo aquello que aprendí. ¿Dónde van los duendes? ¿Dónde va el control? ¿Y dónde está el mando de esa tele en blanco y negro que se apagó? ¿Dónde van los duendes? ¿Dónde va el control? ¿Dónde está el mando de esa tele en blanco y negro? ¿Dónde va el control? También quisiera vivir mi vida cuatro veces y quizá con esas tantas poder hacer todo lo que me pide el alma. Cada Gustavo que llevo dentro lo saciar en su momento y seguir su paso sin que me quede ningún trauma. No es posible, no es ético, no es justo, no es correcto ¿Seré malo o será que soy fugaz? Pero dime ahora, amigos, si no soy legal conmigo ¿Cómo puedo ser legal con los demás? Y aunque el camino no me haga fuerte y que no tenga ninguna suerte Andar con calma y poder estar allí Allí la tienda de un amigo que hay guitarras y hay libros Y contarle todo aquello que aprendí ¿Dónde van los duendes? ¿Dónde va el control? ¿Dónde está el mundo de esa tele blanco y negro que se apagó? ¿Dónde van los duendes? ¿Dónde va el control? No quiero nada, blanco y negro, nada, blanco y negro, nada ¿Dónde van los duendes? ¿Dónde va el control? ¿Dónde está el mundo de esa tele blanco y negro que se apagó? ¿Dónde van los duendes? ¿Dónde va el control? No quiero nada, 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 blanco y negro No quiero nada, 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 blanco y negro Chorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor ¡Gracias!